Una visita infernal. Mi hermana a la edad de 18 años jayabase en su noche de boda. Sola en su retrete, cambiaba el blanco sendal y la corona de azahar con el velo azul de un lindo sombrerito de paja para marcharse con su novio en el coche que esperaba en la puerta a pasar su luna de miel en las poéticas soledades de una huerta. Lista ya, sentose, llena el alma de gratas ilusiones, esperando a que su marido pudiera arrancarse del cúmulo de abrumadoras felicitaciones para venir a reunirse con ella y partir. Una transparente buje a color de rosa alumbraba el retrete colocada en una palmatoria de plata sobre la mesa del centro, donde la novia apoyaba su brazo. Todo era silencio en torno suyo, y solo se escuchaban a lo lejos, y medio apagados, los rumores de la fiesta. De subito oyense pasos en el dormitorio. La novia cree que es su esposo, y se levanta sonriendo para salir a su encuentro. Pero al llegar a la puerta se detiene y exhala un grito. En el umbral, aparece un hombre alto, moreno, segijunto vestido de negro, y los ojos brillantes de siniestro resplandor, que avanzando hacia ella la arrebato en sus brazos. En el mismo instante la luz de la bujia comenzó a debilitarse, y se apagó a tiempo que la voz del novio llamaba a su amada. Cuando ésta volvió en sí, encontróse apoyada la cabeza en el pecho de su marido sentada en los cojines del coche que rodaba en dirección del cercado. —¡Fue el demonio! —murmuró la desposada, y refirió a su marido aquella extraña aventura. El río y lo achacó a broma de su misma novia. Y pasaron años, y mi hermana se envejeció. Un día 24 de agosto, atravesando la plaza de San Francisco, mi hermana se cruzó con un hombre cuya vista la hizo estremecer. Era el mismo que se le apareció en el retrete el día de su boda. El desconocido siguió su camino, y mi hermana, dirigiéndose al primero que encontró le dijo con afán. —Dispenseme el señor, ¿quién es aquel hombre? —el interpelado respondió palideciendo. —Es el demonio. El me arrancó de mi pacífica morada para llevarme a palacio y hacerme a la fuerza presidente. He aquí los ministros que vienen a buscarme. Eran los empleados del hospital que venían en pos suyo. El hombre, a quien mi hermana interrogaba, era un loco. —Juana Manuela Gorriti. —Juana Manuela Gorriti Subiria, Rosario de la Frontera, 15 de junio de 1818, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1892, fue una escritora argentina, aunque también se ha hecho celebre por las peripecias de su vida. La revista de Lima publicó por entregas en 1845 la novela juvenil Laquena, cuyo argumento es una historia de amor entre una princesa de los incas y un español, que Juana Manuela pudo haber escrito cuando tenía 18 años, siendo la primera de una serie de publicaciones de variadas temáticas que escribiría y publicaría en forma sucesiva. Juana Manuela Gorriti, primera novelista argentina. En 1848 publicó el relato Laquena, obra que marcó el inicio de la novela en Argentina. A esta publicación le siguieron una extensa serie de títulos como Sueños y Realidades en 1865, Don Dionisio Poc y El Pozo del Yochi en 1869, Panoramas de la Vida en 1876, dos años después Miselaneas, en 1892 escribió tres libros, La Tierra Natal, Perfiles y Veladas Literarias de Lima. Gorriti va perfeccionando su escritura a medida que va desarrollando su vida, centrándose en la región andina de Argentina, Bolíva y Perú. En sus textos se puede analizar cómo se construye un espacio femenino dentro de la cultura de cada país además de otros aspectos culturales. Cuando escribió Sueños y Realidades debió hacerlo tres veces porque el manuscrito original se perdió en el viaje hacia Buenos Aires. Es considerada una autora argentina a pesar de haber vivido mucho tiempo en el extranjero.